Tenía que verlo para creerlo. A ver, estamos delante de una plataforma flotante que se supone que sirve para salvar aves marinas en peligro. Son estas que tenéis aquí. Yo estoy alucinando, no entiendo nada. ¿Cómo una plataforma que flota puede ser suficiente? No sé. ¿Qué tienen que no tenga la costa? Comienzo un viaje por Cantabria en el que visitaré aquellos lugares donde el Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha apoyado estas plataformas en beneficio del charrán común, a través de distintas acciones de seguimiento, de divulgación, muchas veces incluyendo a empresas, ONGs y voluntarios. Mi ruta hoy comienza por Santoña, donde quiero encontrarme con una persona que conoce muy bien las aves de Cantabria, Alejandro García, de Aves Cantábricas. Una empresa, de las que colaboran con el CIMA, que lleva más de 18 años trabajando en estrecha relación con las aves marinas. Alejandro ya ha empezado sus salidas con su querida embarcación en el cofre, por lo que hemos quedado en el propio puerto. Hola Alejandro. Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, Alejandro, vengo de Raos, de ver unas plataformas flotantes. A ver, yo estoy alucinando. ¿Esas plataformas flotantes no asustan a las aves? No, que va todo lo contrario. Esas plataformas se diseñaron y se instalaron con el objetivo de atraer a las aves, en concreto a los charrones comunes, aunque también se posan otras especies, por ejemplo, vuelve piedras durante la migración otoñal, se posan en invierno con monanes grandes, gavetas patamarillas, gavión atlántico, utilizan como posadero en lugar de descanso. Los charranes, que son los que a mí me están volviendo loco. ¿Yo cómo puedo saber que lo que estoy viendo es un charran común? Bueno, lo más importante es la época del año en que veas esa especie, ¿no? Si es en otoño-invierno, no va a ser un charran común, puede ser su pariente el charran patinegro, que permanece en invierno en los estuarios y bahías del Cantábrico, pero el charran común viene a criar desde África, a finales de marzo, comienzos de abril, y permanece en la colonia de cría hasta agosto, más bien, comienzos de septiembre, algunos ejemplares en paso del norte de Europa, y luego fijarse en las características de esta especie. Es un ave con el pico rojo, terminado en punta, la cabeza con una boina del pilio negro, y luego alas puntiagudas, alargadas, y luego la cola horquillada, larga, como si fuera una golondrina, de hecho se le conoce como golondrina del mar, y una característica de esta especie es tirarse en picado a pescar. O sea, que es que se tira, se zambuye. Sí, se tira como el cofre, a pescar en aguas someras, poco profundas, a coger pequeños peces, que es lo que se alimenta. O sea, que es muy característico que tienen boina como nuestros marineros. Eso, lleva una boina negra, y el pico rojo, a diferencia, por ejemplo, del charrán patinero, que tiene el pico negro, con una punta amarilla en el extremo. Tengo, Alejandro, unas fotos de una pareja de charranes anidando en una isla de vegetación. Estoy viendo ahora tu barco aquí, el cofre de aves cantábricas, y me estoy acordando de esto. ¿Le tienen miedo a las plataformas flotantes, los charranes? No, que va, todo lo contrario, de hecho les dan protección, les aíslan, les protegen de los depredadores terrestres, como zorros, ratas incluso, que pudieran depredar los huevos o los pollos, y bueno, ellos lo que buscan es estar aislados de tierra, y las plataformas flotantes les dan esa protección, se asemejan a un islote, que originalmente las aves criaban en islotes, y ahí protegen a los bolluelos, los adultos, en cuanto se acerca a alguna gaviota, algún depredador, a una rapaz o similar, enseguida le salen a expulsar. En Raos fue donde empezaron a criar originalmente los charranes comunes, hay que tener en cuenta que la única colonia de cría de todo el norte de España es la de Raos, la de la Bahía de Santander, que luego se ha extendido a la isla de la Torre también, y a la Marisma Negra, en otras plataformas que puso el aseo, pero originariamente donde empezaron a criar fue en Raos, en Alarsena Sur de Raos. Hubo que diseñar estas plataformas para que tuvieran un lugar de edificación y no perder esta colonia tan exclusiva que, como digo, es la única de todo el Cantábrico y todo el norte venezolano. ¿Entonces dices que además de las plataformas de Raos hay otras en Maliaño? En el astillero, en la Marisma Negra de Astillero, la C.O.B. Life puso ahí otras plataformas, y luego en la isla de la Torre, en el sustrato de roca natural de la isla, ahí crían también unas fuentes paredes. ¿Dónde está la Escuela de Vela de Santander? Está la Escuela de Vela, eso es, la Escuela de Vela, ahí a la de la Península de la Malena. Esos son los tres puntos de edificación del charran común en la Bahía de Santander, en Cantabria y en todo el Cantábrico. Bueno, pues entonces, si te parece, voy a ver si alguien del aseo me enseña las plataformas que quedan por ver en Astillero, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, Alejandro, muchas gracias y que tengas mucha suerte hoy con tu salida. ¡Gracias! Dejamos a Alejandro embarcar en el cofre con su próximo grupo y le deseamos buena proa y mucha suerte. A mí me toca viajar a Astillero para encontrarme con Nacho, técnico de la Sociedad Española de Ornitología SEO Beer Life. A Nacho aún no le conozco, pero la verdad es que todo el mundo me habla muy bien de él, así que ya tengo muchas ganas. Antes de mi cita con Nacho, me acerco a conocer las famosas Marismas Negras, un espacio muy humanizado, ubicado entre vías, autovías y astilleros, y aún así un lugar que resulta crucial para la naturaleza y avifauna de Cantabria. ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Aquí estamos, en las Marismas Negras. Sí, en Astillero. En Astillero, en la Reserva Ornitológica de SEO Beer Life y en la que llevamos más de 20 años trabajando en la conservación y restauración de estos humedales. A ver, la primera pregunta que te quiero hacer. A mí me han dicho que te pregunte por la historia de un barco hundido, que es muy curiosa. ¿Qué historia puede ser esa? Realmente esta colonia es muy singular en muchos aspectos. Es una población aislada, la única en el Cantábrico, que además llegó aquí, crió por primera vez en el año 89, y crió en un barco que estaba fondeado en la Darsena Sur del Raos y que estaba inmovilizado por contrabando de tabaco. Era un caso en el que unos contrabadistas les habían pillado con contrabando de tabaco, quedó ese barco ahí, como la justicia va tan lenta, estuvo ahí 15 años, nadie lo movió, llegó una pareja charran, que seguramente fueron una pareja charran francesa, que volvía de África de pasar el invierno y volvía a las costas atlánticas francesas, se detuvo aquí, vio que había alimento, dice, Uy, ¿todavía me quedan 500 kilómetros para llegar a mi colonia? Era un becambrepas. Sí, sí, sí. Y se colocaron ahí, en ese, en ese, en ese, se llama el carolinaje ese barco. Entonces, estuvieron criando ahí varios años, al principio tenían ciertos problemas porque había unos agujeros en la, en la cubierta del barco y los pollos se colaban por los agujeros. Una de las intervenciones primeras fue tapar esos agujeros. Y realmente, por el paso de los años, 12, 15 años, el barco acabó hundiéndose, porque un barco ahí varado y tal se hundió. Entonces, siguieron criando en la proa y un poco en el, en el, en el techo de la cabina del barco. Y lo que pasa es que cada vez se iba hundiendo más y con las mareas vivas cubrían los nidos. Los últimos años fracasaba casi siempre. Entonces, es ahí cuando, en conversaciones de SEO Birlae con el gobierno regional, se intentó, pues, lo de probar lo de las plataformas y es ahí, precisamente, para conseguir que tuvieran un lugar adecuado, que ya el barco no lo era, se colocaron esas primeras plataformas en el año 2000. Nosotros utilizamos un modelo muy rústico que utiliza, digamos, nuestra organización hermana, en el Reino Unido, que es la RCPB. Entonces, van con unos flotadores, que en este caso utilizamos planchas de poliestireno, de estas que se utilizan para el aislamiento. En este caso, pues, tiene entre 10, dos bandas de 10, 12, dependiendo de la anchura de la banda. Luego viene una estructura de madera dividida con unos rastreles en diferentes sectores, porque encima de esa madera va grava. Grava, que es donde los charranes harán el nido. Hacen una pequeña depresión en la grava, realmente. Ellos crían en zonas arenosas o de grava y simplemente hacen una pequeña depresión y es el sustrato que van a utilizar para el nido. Y para evitar que, con el movimiento de las... se desplace hacia un lado, tiene que tener unos travesaños para minimizar el desplazamiento y que no se nos escobre la plataforma. Y luego, muy importante, es poner un vallado perimetral, que suelen ser, como en este caso, de malla de plástico, de malla de metal, que en este caso es para evitar la caída de los pollos. Aunque parezca que ellos tienen un instinto de supervivencia, pues, la verdad es que no. No lo pones y, realmente, sobre todo cuando, si viene igual algún depredador, se ponen muy nerviosos y empiezan a reclamar los adultos, se caen. Los pollos, cuando son muy pequeños, tienen, especialmente en la primera semana, los primeros 10 días, una poca capacidad de termorregulación. Entonces, si, justamente, en esa época, aunque sea primavera, verano, cae un chaparrón y estaba fresco, pues, pueden morir de hipotermia. Entonces, ponemos, a veces, unas tejas, unos botelleros, que sirven de refugio para esos temporales o, incluso, para, si viene un depredador, los adultos dan el reclamo de alarma y se meten rápido y evitas que una gaviota, que un milano puedan capturar los pollos. Oye, Nacho, me he fijado que en una de las plataformas hay una cámara web. ¿Esa es vuestra? Sí, sí, sí. Esa es una webcam que, además, tiene un sistema un poco complicado, porque, como ves, aunque estamos relativamente cerca de nuestra delegación, pues, a 600 metros, pero, claro, no hay un cable que podamos... Entonces, va con un panel solar, un sistema de baterías, tiene un repetidor con una antena Wi-Fi que emite la señal. Entonces, la hemos colocado hace cinco años y, realmente, es muy interesante. Nos está aportando información muy interesante sobre la ecología de la especie y sobre algunas de sus amenazas, como los depredadores, ¿no? ¿Tenéis depredadores aquí? Pues, sí. Realmente, como cualquier ave marina o cualquier ave colonial, pues, está sujeta a ciertos riesgos naturales, depredadores naturales. Y aquí, que con el tiempo y los trabajos de restauración han llegado, pues, algunos visitantes que nos han gustado mucho, pero que generan ciertos problemas a la colonia. Por ejemplo, la nutria. La nutria llegó hace unos años... ¿Y aquí en las marismas negras? Sí, sí. Incluso en la marisma blanca llegó a criar un año y hubo una familia, una hembra con tres crías durante nueve meses, que disfrutaron todos los vecinos. Entonces, lamentablemente, hace cuatro años una nutria estuvo muchos días por aquí en marismas negras y se comió varias puestas y pollos. Y este año ha sido un zorro el que ha entrado. Aquí en la marisma negra, como veis, una zona de fangos intermareales. En marea baja queda descubierto de agua. Las plataformas quedan posadas en el fango y, realmente, el zorro entra por el fango, pega un saltito y, lamentablemente, este año entró un zorro. Fue a principios de junio. En la plataforma que teníamos la webcam había cuatro nidos y unos con pollos recién nacidos. Y, realmente, entró ese 5 de junio, comió todos los huevos y pollos de esa plataforma y de otras. Y, realmente, luego, cuando se produce ese fracaso reproductor por depredación o por otro motivo, si es pronto en la estación reproductora las charranes lo vuelven a intentar, ¿no? Hacen lo que se llama una puesta de reposición. En siete días, después de algunos haber pedido pollos pero otros todavía estaban incubando, realizaron puesta de reposición, pero, lamentablemente, esas tres parejas de las cuatro que volvieron a poner, pues, diez días después entró otra vez el zorro y se lo volvió a comer. Realmente, este año, sólo ha sobrevivido una puesta, que es en aquella plataforma, que, si os fijáis, tiene más planchas de polistireno. Sí. Está un poco más alto cuando está posado en el fango y parece que el zorro no ha podido acceder y es las que se han librado, con lo cual, también es una experiencia de cara al futuro. Que vais aprendiendo. Sí, sí, de cara al futuro, y para evitar que los zorros salten y tal, pues... Otra curiosidad. Yo me he encontrado en una de estas plataformas un charrán de juguete. ¿Eso qué puede ser? Pues eso es un señuelo que se ha colocado, porque, realmente, aquí veíamos que entraban mucho los charranes a alimentarse. Es un sitio que se queda el agua muy somera y, como capturan pequeños pececillos que se lanzan en picado, pues el contraste es muy bueno con el fondo y venía mucho a pescar. Entonces, decidimos colocar, a ver si había suerte, unas plataformas como las que había en la Asena Sur de Raos o parecidas y, como es una especie colonial, para traerle un sitio nuevo que no hay otros ejemplares criando, decidimos utilizar señuelos. Realmente son unos señuelos de barro pintados como un charran y, realmente, fue automático. Lo colocamos en la primavera de 2009, colocamos cuatro señuelos y, esa misma primavera, ya una primera pareja se instaló, empezó a criar y, desde entonces, lleva criando aquí. Dicen, como ahí están mis primos, yo puedo bajar, que es un sitio seguro. Sí, digamos que es una especie colonial y que su señal para identificar como un lugar adecuado para criar es la presencia de otros ejemplares. Entonces, este año, por primera vez, se han superado las 40 parejas. Hemos alcanzado las 40 parejas en tres núcleos reproductores diferentes, aunque hay determinados problemas. Mucha gente, molestias, depredadores o, incluso, el tema de los fuegos artificiales que hubo con drones en la Magdalena. O sea, realmente es un lugar delicado en el que hay que estar muy encima de la colonia y sus necesidades para asegurar que siga siendo, digamos, un vecino de la Valle de Salud. Nacho, ¿los voluntarios participan de alguna manera en la construcción de estas plataformas o solo lo realizáis los técnicos? Bueno, en SEO Beer Live siempre tenemos un interés muy grande en involucrar a la sociedad en la conservación y conocimiento de la naturaleza. Y, en este caso, muchas de las plataformas, y ahora mismo casi la mayoría de los que hay ahora, se han instalado y se han fabricado con ayuda de voluntarios en el marco del programa Provoca de Voluntaridad Ambiental y Educación Ambiental del Gobierno de Cantabria. Y, incluso, también, pues, lo que hablábamos antes de la webcam, también la hemos instalado gracias a una subvención del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno Regional que permite, pues, esa vinculación de la sociedad, tanto a través de la webcam, viendo el día a día de la colonia, de cómo se reproducen, cómo salen los pollos y, en algunos casos, cómo hay noticias tristas, como que entre un zorro y, luego, también, incluso, en la fabricación a través de lo que te dije de jornadas de voluntariado en el que, pues, en una mañana fabricamos un par de plataformas y las instalamos con ayuda de voluntarios. Bueno, Nacho, pues, lo vamos a dejar aquí, si te parece bien. Bien, muy bien. Ha estado muy bien. Ojalá podáis seguir trabajando con estas plataformas que nos han parecido tan curiosas. Si queréis conocer más contenido de este tipo, tan interesante, os sugerimos que os suscribáis al canal de Encima de Sinapsis Ambiental que os dejamos por aquí el enlace y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!